Y sobre esta discusión que ha tenido con Andrés Manuel López Obrador y sobre otros temas, Ivón Melgar habló en Chiapas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Muchas gracias por su presencia. Lo que he escuchado del líder de Morena es que el ejército no ha actuado bien, que ha hecho masacres y lo que he pedido es que si esto lo puede acreditar vaya al Ministerio Público o pide una disculpa a nuestras Fuerzas Armadas, no al gobierno. Es una mentira más, una mentira más, que por supuesto rechazamos y por supuesto que lastima a nuestras Fuerzas Armadas, que lastima a sus integrantes. Miguel Ángel Osorio Chong lleva dos semanas rebatiendo a Andrés Manuel López Obrador. No puedo permitir esas acusaciones como secretario de Gobernación y como coordinador del Gabinete de Seguridad. No porque lesiona al Estado mexicano, no porque lesiona al país y no porque nos lesiona absolutamente a todos. Yo creo que no es desmentirlo, yo creo que la sociedad ve y sabe lo que pasa. Es extraño que recorriendo estados o municipios no puede y alcance a ver que la delincuencia no está asociada, no está siempre asociada a la falta de oportunidades. Frente a la inseguridad, pide a los gobernadores asumir su parte y califica de política la postura de Javier Corral. Hay que entrar a resolver, no hay que buscar culpables, hay que asumir la responsabilidad. Me extraña mucho que no se reconozca la labor y el trabajo de respaldo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal, la PGR y el CISEN, particularmente en el Estado de Chihuahua y en muchos estados de la República. Dieciséis para ser exactos. Reclama respuestas legislativas al problema de las policías y cuestiona el mando mixto propuesto por el Congreso. Es acreditar o no acreditar ciertos factores y entonces estar pasando de un lado al otro, de la policía estatal a la municipal, los cuerpos de seguridad. Y esto entonces lo que va a hacer es exactamente lo que está pasando, una laguna que aprovechan los delincuentes. Seiscientos municipios no tienen cuerpos de seguridad. Algunos tienen, de los otros novecientos municipios, tienen solo veinte integrantes de sus cuerpos de seguridad. Algunos y la mayoría doce. Llevamos dos años politizando este tema. Hay desde la presión que hubo en su momento de presidentes municipales. Hoy es un tema de partidos, hay elecciones. El secretario de Gobernación ha empezado a cerrarle la válvula de información al gobierno estadounidense como señal de exigencia de reciprocidad. ¿Esto es así? No, estamos trabajando de manera muy seria. Cuando vino Kelly, directamente le comenté que no habremos de ampliar lo que llevamos hasta que no haya un acuerdo integral como lo ordenó el presidente Enrique Peña Nieto. Pero seguimos con lo que tenemos. Sería responsable el actor, de esa manera. Está el canciller al frente de las negociaciones, pero atrás, todos apoyando y respaldando. Entonces sí tenemos que actuar, sí tenemos que revisar y sí tenemos que ponernos de acuerdo. Pero de manera integral y en un solo acuerdo, no por partes. Y aunque los usos y costumbres del tapado ya son cosa cotidiana, el secretario se niega todavía a hablar del 18. Si de por sí, ahora en cualquier tema señalan que es porque hay aspiración, que nunca he expresado, hay todo un tipo de señalamientos, imagínate si empezáramos a hablar del mismo. Yo creo que actuar responsablemente dentro de un gobierno es seguir trabajando, es esperar el momento electoral oportuno y que también mi partido entre en ese proceso. ¿2017 todavía al frente de la Secretaría de Gobernación? Todavía, bueno, eso lo decide el presidente. Lo que digo es que mientras esté en la Secretaría de Gobernación, seguiré con mucha fuerza, con mucha voluntad de desarrollo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y bueno, pues es noche de fake news.